Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar Y te caíste al piso, me tiraste el HB, me tiraste el sifón Estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir piedad Chocando entre las mesas te burlaste de todos, te reíste de mi Tus amigas se escaparon de ti Y a mi me volvió loco tu forma de ser A mi me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mi me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Y así suenan Arremangados de la tierra Viniste a mi, tomaste de mi copa, me sonreíste así Nadando en tu demencia no sabía que hacer Te traté de besar, me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar Me vuelve loco tu forma de ser A mi me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mi me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mi me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad A mi me vuelve loco tu forma de ser A mi me vuelve loco tu forma de ser Pues que camina la noche de la negligidad No me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad